Saludos a todos. Hoy toca top de personajes temático, y aunque una de mis ideas era hacer un top de androides, creo que esperaré a ver qué tiene que decir la película de Super Hero al respecto. Por hoy la temática que unirá a los personajes de este top es la de pertenecer a la categoría de dioses o deidades. Creo que hay bastantes personajes en Dragon Ball que pueden generar dudas sobre hasta qué punto los consideramos dioses o no, así que simplemente diré quienes entran. Contaremos con todos los Hakaisin, los Ángeles, Zenosama, los Kaios y Kaioshin, dioses más terrenales tipo Dende, y también todos los dragones. He tenido en cuenta más personajes, pero como muchos de ellos ni siquiera entraban, pues los que he dicho ahora son básicamente los que encontraremos. Aclaro que no entrarán demonios, creo que es un poco cuestionable si esos merecen entrar, y además me tendría que poner a pensar en los personajes de Dragon Ball Heroes, y para eso hay que tener ganas. De Dragon Ball Heroes solamente va a entrar un personaje, pero porque está en la categoría de Kaioshin. Si a alguien le interesa mucho el tema demonios, lo puede estudiar por un futuro vídeo, aunque igual saldríamos a cuenta hacer un vídeo a lo mejor de personajes exclusivos de Dragon Ball Heroes, si a mucha gente le interesa ese tema. Tampoco entrarán personajes con Ki divino, pero que no sean dioses, por mucho que digan que Goku, God, Ultra Instinto ya es un dios, ya que sería evaluar a Goku, y a él ya lo tendremos en muchos rankings. Mientras que sus transformaciones como dios son por tipo de Ki, poder y demás, pero no es su rango real. Y como última aclaración, a personajes como los Hakaisin o los Ángeles no los voy a separar entre versiones anime y manga, aunque algunos sean bastante diferentes, ya que habría mucho clon a lo mejor. Me quedaré con la idea general del personaje, y si son muy diferentes entre las dos versiones, tomaré mi versión favorita. Ahora sí, comenzamos. Puesto 30, el dragón de humo negro. Esta se cuela por los pelos, es un dragón que sale muy poco, no hace prácticamente nada, pero su diseño fue bastante memorable, su aparición en sí fue muy memorable, así que como tampoco hay grandes personajes debajo del puesto 30, lo he puesto aquí por los pelos. Puesto 29, Porunga. Porunga es más significativo que el dragón anterior, pero creo que me parecen mucho más dignos de posiciones altas otros dos dragones, por lo que Porunga casi ni entra, pero es verdad que es bastante legendario y al final ha entrado por muy poco. Puesto 28, la Kaioshin del tiempo. Este es el único personaje de Heroes que se colará aquí. Por lo menos es un personaje altamente destacado y hasta tiene una pedazo de transformación, así que aunque tampoco es que me diga demasiado a nivel personal, pero no quería dejarla fuera. Puesto 27, Kaiosama. Nunca he sido un gran seguidor de este personaje, ni de su participación, ni de sus intentos de chistes, y encima su voz en japonés me parece la peor voz de toda la serie. Pero es verdad que dejarlo fuera del top creo que hubiese sido casi una blasfemia, teniendo en cuenta lo que representa para la serie, y como tampoco es que me caiga mal, pues aquí está. Puesto 26, Kamisama. Otro personaje que tampoco me dijo nada nunca, pero su sacrificio para la fusión con Piccolo, o su momento legendario en el torneo 23, como de disfrazarse de Shen y todo eso, me hace situarlo un poco por encima de Kaiosama al final. Puesto 25, Anath, el Kaioshin del universo 1. Este no hace casi nada, pero este Kaioshin me da la sensación de qué hubiese pasado si Zamasu hubiese progresado y no hubiese ido por el camino del mal. La verdad es que me parece de los mejores Kaioshin y el mejor dios de los que se ve en el universo 1. Puesto 24, Champa. A veces es insoportable, pero es cierto que al final uno se ve incapaz de dejarlo fuera. Lo mismo intenta rebotarte un planeta que te desafía a béisbol. Pero yo creo que donde consiguió al final que lo quisiera meter en este top y no dejarlo fuera fue su despedida cuando es eliminado el universo 6 en cualquiera de las dos versiones del torneo del poder. Puesto 23, Vados. Medio beldaño por encima de Champa situaría a su compañera Vados, que a ratos tiene algún momento insoportable también, pero por lo general su dinámica con Champa me parece muy buena. Tiene momentos bastante divertidos. En general creo que está bastante bien. Puesto 22, Arrak. Aunque no salga mucho, siempre me ha llamado la atención este Hakai-shin. En el manga sale meditando, me gustó bastante esa viñeta. Y en el anime pone varias expresiones que denotaron bastante personalidad sin casi hacer nada. Puesto 21, Vermu. Sale bastante y desde luego llama la atención. En el manga me ha parecido incluso mejor, con escenas tan bestias como lo de matar a aquella arlequina o sus reflexiones con el tema de Jiren y su pasado, que en lo personal me parecieron mejor traídas que en el anime. Puesto 20, Zenosama. Aquí entran los dos Zenosama. Zeno es un personaje que ha sabido no pasar desapercibido. Juega con planetas como si fueran canicas y borra universos y está enfadado. Todo dentro de los caprichos de un niño. Desde luego siempre que él quiera algo, pondrá patas arriba todo lo que se conoce. Y además sus intervenciones en el torneo del poder, especialmente la versión del anime, fueron bastante divertidas. Puesto 19, Dende. Dende ya es de la familia. Lo hemos visto crecer y lleva tiempo con nosotros. No soy un gran fan, pero me cae muy bien, así que puede entrar por aquí en el top. Puesto 18, Ace Shenron. Aunque es bastante inferior como personaje a su hermano, no quita que está bastante bien, tiene un buen diseño y en general fue de los destacados en GT. Puesto 17, Mosko. Mosko siempre me llamó la atención e incluso en la batalla del manga mostró alguna viñeta bastante buena, especialmente la de cuando agarra a otros dos Hakaisin a la vez. Si encima de dentro sale Mule, el auténtico Hakaisin, y da like a casi todos mis vídeos, pues no podía dejarlo fuera. El tipo siempre supo hablar en idioma entendible y aún así le pedía a su ángel que le hiciera de traductor. Un máquina, nunca mejor dicho. Puesto 16, Jin. Otro de esos personajes que técnicamente no hizo nada, pero tanto en manga como en anime muestra pequeñas pistas de que es alguien ambicioso y que podría considerarse separado del resto de Hakaisin. También me gustó su actitud en el anime con el combate entre los Hakaisin, que no participaban, y como él fue el único que no entró en ese juego y se reía de ellos. Puesto 15, Super Shenron. No lo pongo más arriba porque no es tanto un personaje como un concepto, pero realmente tiene un diseño y una presencia increíbles. Además del caché que supone saber que puede cumplir cualquier deseo sin absolutamente ninguna restricción. Puesto 14, Kibito. En mi infancia este era de mis personajes favoritos y mi trauma personal al ver que no estaba manejable en ningún juego de lucha. Lo más parecido de la Kibitoshi. Su diseño me gusta mucho, pero es verdad que el personaje no es como para llevarlo mucho más arriba. Y más habiendo sido ridiculizado tantas veces. Puesto 13, Liquid. Otro de esos personajes que está aquí principalmente por el diseño. Como diseño es de hecho mi Hakaisin favorito. En personalidad tal vez no mostró casi nada y es posible que Jin pudiera gustarme más si siguieran saliendo, pero entre el diseño y que en la pelea de los Hakaisin en el manga Liquid destacó más que Jin, lo pongo algunos puestos por encima. Puesto 12, Kai. El Kaioshin del universo 11. El trombo que llevaba este personaje daba para ser uno de mis favoritos, aunque lamentablemente se desinfló un poco después. Pero en el anime, en la parte previa al torneo, su actitud era de las más interesantes. Tenía mentalidad de estratega, organizó la reunión con los dioses y en su forma de hablar se notaba como uno de los Kaioshin más inteligentes y competentes, si no el que más. Puesto 11, Shenron. De los dragones pide deseos pongo como el más alto a Shenron, por supuesto. Es el más personaje de todos, hemos visto escenas como lo de tenerle miedo a Bills, por ejemplo. Y encima es una de las principales caras de Dragon Ball. Si fueran más personaje todavía supongo que irían más arriba, pero creo que preceder el top 10 ya es una buena marca teniendo en cuenta su rol. Puesto 10, Omega Shenron. El final boss de GT supo cumplir con ese rol, sin ser un personaje muy original tampoco, no quita que fue uno de los personajes más destacados de pleno derecho en toda la serie, y es el que consiguió poner a Goku en un límite tal que lo llevó a ese trágico o bonitrágico final de GT. Además su diseño me gusta bastante. Puesto 9, Daishinkan. Aunque funcionaba mejor cuando iba de misterioso y era objeto de muchas teorías, Daishinkan sigue siendo un personaje que quiero que siga apareciendo mucho más. Me gusta como habla y todo su rol en sí me parece de lo más interesante, a la espera de que sepan sacarle más partido, porque últimamente se han desviado un poco a la senda de las tramas únicas del universo 7 en lugar de los multiversales, motivo por el cual Daishinkan hace poca cosa últimamente. Puesto 8, el Kaioshin del Sur. El Kaioshin más competente del universo 7 con un final trágico contra Majin Buu. En poco tiempo supo ganarse el reconocimiento de muchos y es otro de esos personajes que siempre me disgustó que no estuviera manejable en videojuegos. Este es comprensible porque solo salió en un flashback, aunque gracias a Super ya lo hemos podido tener en otro flashback también. Puesto 7, Shin. El Kaioshin del universo 7 era junto a Kibito, otro de mis personajes favoritos en mi infancia. Me debió marcar mucho su llegada en el torneo de artes marciales donde la sensación que daba era completamente épica. Después de eso fue ridiculizado muchas veces y es difícil tomárselo en serio, pero lo pongo bastante más arriba que Kibito porque sí que ha ido acumulando algunos méritos a lo largo de sus posteriores apariciones, ha salido mucho más. Algún que otro mérito ni se nota, pero por ejemplo su intervención final en el arco de Moro fue crucial para ya sabemos qué. En el fondo todavía tengo fe en que siga cumpliendo su rol como es debido e incluso aprenda a mejorar, aunque ya no vuelva a tener nunca más ese aura que le caracterizaba al principio. A mención especial a Kibitoshin, que en estos tops no cuento fusiones y además Kibitoshin tiene la misma personalidad que Shin, ya que es uno de mis diseños favoritos y llegó a ser creo que mi personaje más manejado en Tenkaichi 3. Puesto 6, el Gran Kaioshin. El Gran Kaioshin, el que moldeó el cuerpo de Majin Buu, ha sabido convertirse en mi Kaioshin bondadoso favorito. Creo que su aparición en el arco de Moro ha sido completamente clave para subir una buena cantidad de puntos. Y teniendo en cuenta el nuevo papel de Buu en las últimas sagas de Super, me sabe hasta mal pensar que igual este no sale más. Es decir, me gustaría que este tipo pueda tomar el sitio de Buu más veces. Todas sus participaciones en el arco de Moro lo han llevado a este puesto a las puertas del top 5. Puesto 5, Nova Shenron. Posiblemente mi personaje favorito de los que son exclusivos de GT, e imagino que el de muchos, tampoco había muchas opciones. Que hicieran este tipo de papel con justamente el dragón de 4 estrellas, reconectando con el significado que tenía esa esfera para Goku, fue un acierto absoluto. Y en diseño es sin duda mi favorito de los siete dragones. Puesto 4, Merus. Aunque ya no ocupe ese rol, pero bueno, cuenta porque lo fue. Uno de los mejores personajes del manga de Super, con una relación muy interesante con Goku. Buena participación, gran combate contra Moro, y en general todo muy bien con este personaje. Es un poco cuestionable su final, pero eso fue temas de guión. No es nada que reprocharle al personaje. Por eso merece este puesto. No estamos arriba porque los tres primeros son intocables. Puesto 3, Bills. Cualquiera de estos tres últimos era candidato a ganar casi por igual. Estoy seguro de que para muchos, Bills es el legítimo ganador de este top, y puedo estar bastante de acuerdo con eso. Por los pelos es que lo pongo por debajo de otros dos, pero por muy poco. Este personaje es la cara visible de Dragon Ball Super, si solo contamos a personajes nuevos. Es un personaje hipotéticamente neutral, que ha sabido implementarse en todo el universo de esta franquicia, y ha sabido hacerse querer por la mayoría por múltiples motivos. Y creo que todos deseamos que llegue el momento en que Bills empiece a hacer cosas en cuanto los niveles ya le obliguen a tener que moverse de la cama. Puesto 2, Zamasu. Cuento a Zamasu y a Black como un único personaje, ya que en lo que se refiere a rankear dioses, Black no deja de ser el propio Zamasu. Así que toda la acumulación de diferentes Zamasus entran en este personaje. No es ningún secreto que me guste este personaje que considero a Black candidato a mejor villano. Sus motivaciones, lo que llegó a lograr, su carisma, su propia voluntad de mejora... Todo hizo grande este personaje. Ya sea como Kaioshin rebelde con una visión personal del universo, o sea como versión oscura del protagonista. Y ya ni hablemos de lo muy lejos que llegó con el tema de su fusión, y hasta dónde se tuvo que llegar para vencer. Puesto 1, Whis. Soy bastante fan de este personaje. Sí, su voz a veces puede ser algo molesta en absolutamente cualquier versión, aunque al final te acostumbras, pero lo importante es que siempre consigue que me interesen todas y cada una de sus participaciones. Bueno, salvo cuando solo habla de comida. Su manera de explicar los combates, explicar las doctrinas, los entrenamientos, la filosofía de combate... Todo en Whis me parece interesante y siempre estoy deseando que aparezca más para ver qué dice. Me interesa incluso ver qué es lo que le interesa a él, cuando por ejemplo sigue a los protagonistas a ver qué pasa con Broly, o ahora que está medio involucrado con el tema de Gus. Es decir, él se mantiene neutral, debería no interesarse demasiado por las cosas, pero a veces bordea un poco esa línea por sus intereses personales, sin llegar a incumplir las normas. Y creo que eso le da una dimensión extra de rotura de rol que lo hace todavía mejor. Además de todo eso creo que es bastante carismático, así que aunque Bills y Zamasu podrían merecerse ganar esto, mi ganador personal será el ángel del universo 7. Y hasta aquí el top de dioses. Espero no haberme dejado alguno clave, por lo ambiguo que puede ser buscar el concepto de dios o deidad en una franquicia tan extensa como Dragon Ball. Pero bueno, dicho esto, ¿cuáles son tus dioses favoritos? Deja tus preferencias o lo que consideres en los comentarios. Deja también un pulgar arriba, como hace uno de los hakaishin habitualmente en el canal, y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el tembellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo un vídeo viejo bastante completo sobre los hakaishin y aquí la lista de reproducción con los tops del canal. Sin más, hasta la próxima.